Entre las historias de la parasha de esta semana, Parshas Pinjas, encontramos una cuenta del pueblo judío. De hecho, por eso Seyfer Bamidbar, el cuarto libro de la Torah, se llama Jumashapikudim, el libro de las cuentas. Al comienzo hay cuentas y aquí en Parshas Pinjas también hay una nueva cuenta. Esta nueva cuenta ocurre tras la plaga que ocurrió en la historia de Pinjas al final de la parasha de la semana pasada. Dios manda a contar al pueblo judío a ver cuántos quedaron, para que seamos conscientes de lo grave que fue esa plaga, etc. El punto es que cuando la Torah está contando las personas de la tribu de Reuben, aparece el relato de Dasan y Aviram, dos personajes que fueron claves en toda la rebelión de Koirach, de una parasha pasada. Y cuando está contando quiénes eran Dasan y Aviram y que murieron porque se rebelaron contra Dios y se abrió la tierra y se los tragó, como está ampliamente descrito en Parshas Koirach, la Torah trae un versículo que aparentemente está totalmente fuera de lugar. La Torah dice en el capítulo 26, versículo 11, Hay varias preguntas sobre esta cuestión. Pregunta número uno, ¿por qué no está mencionada esta idea en la historia de Koirach? En Parshas Koirach, la Torah debería haber dicho, así como murió Koirach, Dasan, Aviram y todo lo que ellos tenían, los hijos de Koirach no murieron. Pero sin embargo espera hasta esta parasha o Parshas Pinjas para contarnos esto. Y otra pregunta más, ¿por qué nos cuenta esta la Torah en medio de la cuenta, del censo de la tribu de Rehuben, cuando en realidad más adelante, en la misma parasha, en Parshas Pinjas, van a ser contados los Levín y aparece la familia de Koirach, Mishpachas a Korghi, dice la Torah, la familia de Koirach con todos sus descendientes, etc. Y en la práctica los descendientes de Koirach fueron tan especiales que hasta compusieron Tehilim, Salmos, los cantamos y los decimos hasta el día de hoy, Shmuel, la novia y profeta Shmuel, los descendientes de Koirach, que dicen que fueron gente extremadamente importante y son contados entre el pueblo judío. Entonces, ¿por qué aparece la cuenta de ellos entre los hijos de Rehuben? Uno de los comentaristas principales es Rashi. Y Rashi tiene toda una expresión, todo un comentario explicando este versículo. Pero tenemos que entender a Rashi mismo. Rashi dice, ¿qué significa que los hijos de Koirach no murieron? Ellos estuvieron junto con el consejo de la rebelión, primero, junto a Koirach, Dasen, Aviram, estaban ahí, a la cabeza, por así decir, de toda esta rebelión. Y en el momento de toda la rebelión, ellos tuvieron un Hidur Tshuva Beliebam, así dice Rashi, una imaginación, un pensamiento de arrepentimiento en sus corazones. En la práctica no dijeron nada, en la práctica continuaron con la rebelión, pero en sus corazones tuvieron un pensamiento de, no vaya a ser que esto está mal, quizás no corresponde, quizás Moishar Abey no es emes, es real, es verdad todo lo que él dijo y hizo, etc. Por lo tanto, por cuanto tuvieron este pensamiento en sus corazones, Rashi explica, Nisbatserlohem se preparó para ellos un lugar alto, elevado, en el Geinom, en el purgatorio, y se sentaron ahí. Eso es lo que dice Rashi. ¿Qué quiere decir Rashi? ¿Por qué es que justamente los hijos de Koirach tuvieron un castigo tan extraño? Si eran parte de la rebelión, y más aún, si eran parte de la cabeza y el pensamiento, toda la logística de la rebelión, entonces tendrían que haber tenido el mismo castigo que tuvieron los demás. Y si en la práctica hicieron Shuba, si se arrepintieron, entonces ¿por qué fueron castigados? ¿por qué se los tragó la tierra? Y la idea es la siguiente. Punto número uno, por cuanto ellos fueron parte central de la rebelión, entonces ellos merecían un castigo, pero el castigo de ellos no podía ser el mismo castigo que de los demás, porque ellos hicieron Shuba. Entonces, ¿por cuánto ellos tenían en su interior, en hebreo se dice Dabar Beifujo, una cosa y lo opuesto? Por un lado, exteriormente hablando, ellos se veían como rebeldes, pero en el interior de ellos, ellos hicieron Shuba, ellos pensaron por lo menos arrepentirse. Por lo tanto, el castigo de ellos también fue Dabar Beifujo, fue la cosa y lo opuesto. Por un lado fueron tragados por la tierra, pero no fueron tragados igual que los demás, Koirach, Dasan y Aviram, sino que fueron tragados y se les preparó un lugar para ellos de donde después salieron. Ahora bien, ¿cuándo salieron los hijos de Koirach? No está escrito literalmente, pero una posible explicación es, la Toira dice que, en Parshas Koirach, que Koirach, Dasan y Aviram y todo lo de ellos, Bayoibdum y Toyhakal, todo se perdió de la congregación, todo absolutamente, las casas de ellos, los niños, etc., etc., hombres, mujeres y niños, todo se perdió. Entonces, si la Toira dice eso, en Parshas Koirach, significa que los hijos de Koirach, para esa generación, es decir, para la generación que efectivamente fue testigo de semejante rebelión, los hijos de Koirach estaban muertos, se perdieron. Pero Parshas Koirach, solamente unas pocas para yo después de Parshas Koirach, Parshas Koirach ocurre al final de los 40 años del viaje del pueblo judío en el desierto. Parshas Koirach ocurre al comienzo de esos años. Parshas Koirach ocurre al final de esos años. Quiere decir que para este momento, donde había una nueva generación, porque ya habían fallecido todos aquellos que no quisieron ingresar a la tierra de Israel, a causa de la rebelión, digamos, de los espías, otra Parshas, Parshas Koirach, todos aquellos que no quisieron ingresar ya fallecieron en Parshas Koirach, había una nueva congregación. Entonces los hijos de Koirach frente a esta nueva congregación existían. Si bien frente a la congregación de Parshas Koirach, digamos, Vayoybdu Mitoijakal, fueron perdidos de esa congregación y no estaban más, al haber terminado esa congregación en Parshas Koirach, los hijos de Koirach retornaron, salieron del lugar en donde estaban, preparados para ellos, y ellos estaban dentro de la congregación. Por eso la toira espera hasta Parshas Pinchas para informarnos que los hijos de Koirach no murieron. Si lo hubiese dicho en Parshas Koirach, pues no se hubiese cumplido Vayoybdu Mitoijakal, que los hijos de Koirach se perdieran de esa congregación. Al no estar más en esa congregación, retornan, digamos, 40 años después, aproximadamente 40 años después, en una nueva congregación, y esto es lo que ocurre en Parshas Pinchas. Por eso está en Parshas Pinchas. Ahora bien, ya entendimos el castigo de los hijos de Koirach, ya entendimos por qué no fue nombrado en Parshas Koirach, fue nombrado en Parshas Pinchas. Pero ahora tenemos que entender por qué son mencionados los hijos de Koirach junto con los hijos de Rehubben, y no junto con los Levim, que se han contado más adelante. Y la idea es que por cuánto, como dice Rashi, por cuánto ellos fueron a Eitz-Sabbat-Hila, estaban al comienzo del consejo de la rebelión, ellos estaban igual, al mismo nivel que Dasan y Aviram, que eran hijos de Rehubben. Y la Torah no quiere mencionar Dasan y Aviram murieron porque se los trago a la tierra. Más adelante, cuando están contando los Levim, a los Levim y Koirach también se los trago a la tierra, pero los hijos de Koirach no murieron. Entonces, cuando ya fue mencionada esta cuestión, al hablar de los hijos de Rehubben, se menciona también que los hijos de Koirach no murieron. Y en la práctica, Elor Aheim tiene un comentario interesante, Levheim Benatar, que dice que en realidad, la Torah viene a decirnos que los hijos de Koirach fue menos grave la rebelión en lo que ellos hicieron que lo que hicieron Dasan y Aviram. Por eso están mencionados, digamos, uno al lado del otro, diciéndonos, si bien a Dasan y Aviram se los trago a la tierra, los hijos de Koirach no fue tan terrible. Y con esto entendemos los tres detalles que trae Rashi. Punto número uno, estuvieron en el comienzo de la rebelión, por eso estuvieron en el castigo que tuvieron. Punto número dos, bueno, ellos hicieron algún tipo de chuba, algún tipo de arrepentimiento, si bien en forma revelada no fue, en forma oculta en sus corazones, pero eso alcanzó para alivianar el castigo, al punto tal que pudieron salir después. Y punto número tres, el tipo de castigo que les tocó, fue menor que Koirach, Dasan y Aviram, etc. Para nosotros la enseñanza de esta cuestión, ya entendimos por qué este versículo está en el lugar en donde está, para nosotros la enseñanza es extremadamente clara, incluso una persona que fue rebelde contra Moshe Rabbeinu, por el hecho solo de haber pensado en sus corazones, por eso Rashi es preciso, ellos pensaron en hacer chuba en sus corazones, esto ya aliviana el castigo que tienen, y no solamente esto, sino que tuvieron el mérito de que ellos mismos, o descendientes de ellos, hicieron grandes, grandes cánticos para el pueblo judío, los Tejil, los Salmos, tuvieron grandes y grandes descendencias, y esto es lo que tiene que quedar, cuando uno observa a cada Yodí, tenemos que pensar, que Shema Hir Chuba, no vaya a ser que esta persona, uno lo juzga al observarlo, porque no es observante de Toyrimi, y si uno mira a esta persona y dice, ¡Ah! ¡Mira lo que hace esta persona! Shema Hir Chuba Beliboy, quizás en su corazón, sí, efectivamente, hizo chuba arrepentimiento, tuvo un pensamiento de hacer arrepentimiento, y quién sabe, si de esa persona van a salir grandes gigantes, para la historia del pueblo judío, entonces, nosotros tenemos que observar a cada uno de los Yodim, como que hicieron chuba, como que hicieron arrepentimiento, y más aún, el Rambam dice, Maimonides trae, que al fin y al cabo, al final del exilio, el pueblo judío, vamos a hacer chuba, todos vamos a hacer chuba, humillados en el Galina, inmediatamente seremos redimidos, entonces, por lo menos, con un pensamiento de chuba, en el corazón, a pesar de que por afuera no parezca así, con un pensamiento de chuba en el corazón, con seguridad, esto va a hacer que venga Moshiach, rápido en nuestros días.